Muy buenas tardes y gracias por unirse a nosotros el día de hoy. Yo soy Lenny Ruano y yo estoy con el departamento de Eastern Seals de California y la iniciativa Disability Pride. El seminario web el día de hoy, que es planificación para la integración comunitaria, se está ofreciendo interpretación en lenguaje de señas y también en español. Para aquellos que necesiten interpretación en español, por favor seleccione el icono con un globo en la parte inferior de su pantalla que diga interpretación. De ahí seleccione español y tendrá la opción para mudar el audio original. Podrá escuchar a Mark Gutiérrez para ver una interpretación al vivo y simultáneo del seminario web. En el canal español, si usted selecciona mude audio original, solamente escuchará al intérprete. Aparte de ello, si no lo selecciona, podrá escuchar ahí al fondo los presentadores en inglés también. Nuestros intérpretes de lenguaje de señas son Betty y Destiny. Ambos les ha destacado la cámara para que siempre se le puedan ver durante la presentación. Dependiendo de su dispositivo, eso quiere decir que tal vez no vaya a poder ver los presentadores, por lo cual nos disculpamos por la inconveniencia, pero queremos asegurarnos que esto sea, esta grabación sea accesible a todos. Esta presentación terá subtítulos, lo cual uno puede accesar por la parte inferior de su pantalla. Algo para saber con respecto al Zoom antes de empezar. Esta junta se está haciendo grabada para que podamos volver a referirnos a esta discusión el día de hoy. Puede escuchar y vernos a nosotros, pero nosotros no podemos ver ni escucharlos a ustedes. A todos se les ha automáticamente mudado su cámara y su micrófono. El chat no está disponible para asistentes, pero presentadores compartirán información por medio de su chat durante el seminario web. Si le gustaría hacer una pregunta o proveer un comentario, por favor use la función QI a la parte inferior de su pantalla. También le pedimos que especifique a quién se ve dirigida su comentario, su pregunta. Y tenemos a personal monitoreando. Algunas de las preguntas que se hagan serán respondidas al vivo en la parte final del seminario web, o tal vez le pidamos tu correo electrónico para poder comunicarnos con usted después. Con aquellos que tienen un dispositivo, tal vez no tengan acceso a todas las funciones que mencionamos, pero podemos ofrecerle información adicional y los materiales después del seminario web. Finalmente, después del seminario web, el día de hoy le pediremos que participe en una encuesta después del evento. Ya que concluya el seminario web, va a abrir otra pantalla diferente con la encuesta, lo cual le pedimos, por favor, que nos dé sus comentarios para poder mejorar. Ahora es mi placer introducirle a Barry Giardini, que es el director adjunto de la Asociación de Servicios de Discapacidad de California. Buenas tardes, Lendi. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer presentarles a todos su día de hoy la instalación o el episodio más reciente de nuestra iniciativa Disability Thrive, que es Planificación para la Integración Comunitaria. Sabemos que ha habido muchos cambios en California con relación a restricciones de COVID. Y en cuanto entremos a este nuevo mundo, por así decir, queremos asegurarnos que estemos proveyendo la oportunidad para proveedores de servicios alternativos, para que puedan ofrecer servicios híbridos, un porcentaje de servicios en persona, en cuanto tomen atención o le den atención a preocupaciones, claro, y protocolos de cuidado y salud. Así que tenemos a varios presentadores y dos presentantes el día de hoy. Tenemos dos proveedores que van a compartir cómo ellos han lidado con esos cambios, lo cual son PathPoint y Home of Guiding Homes. Y también tenemos comentarios aquí del Departamento de Discapacidad, disculpe, Departamento de Servicios Sociales. Así que es mi placer introducirle el día de hoy a mis co-presentadores, Kevin Gaines, que es el director adjunto, Claire Matsushita, que es la asistente administradora del programa para el programa de adultos, y también Kimberly Lewis, que es administradora asistente del programa. Así que Kevin, muchas gracias por estar aquí, le damos nuestra atención. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos a todos. Como ya se mencionó, yo soy el director adjunto del Departamento de Licenciatura, Dificio de Licenciatura de Cuidados Comunitarios. Me gustaría dar las gracias por invitarnos a estar aquí y participar en este seminario web de la iniciativa Disability Drive. Y agradecemos mucho, apreciamos mucho este tema. Tenemos mucho por cubrir, no tenemos mucho tiempo, así que quiero entrar luego, luego a la información para que podamos continuar. Voy a darles un reviso general de lo que se ve incluido en nuestros avisos de información, mencionando, por ejemplo, estos programas de cuidados cotidianos. Claire y Kimberly van a hablar al respecto de ello, lo cual vamos a hablar al respecto de nuestro apoyo para ese programa, al igual que comunidad o reintegración comunitaria para poder entrar en un paso normal, un ritmo normal. Claro, queremos darle una condición con respecto a la vacuna COVID-19. ¿No la ha recibido todavía? Le vamos a mostrar cómo hacerlo. Y en adición a ello vamos a hablar también de nuestras inspecciones en sitio, lo cual es algo que pausamos en marzo de 2020. Ya ha pasado bastante tiempo, vamos a empezar a hacerlo de nuevo y queremos contarles cómo. Como siempre, usted, la persona a quien está sirviendo, a quien está apoyando, ustedes están justo al frente de las líneas de batalla en este asunto, ¿verdad? Sabemos que algunos de ustedes están haciendo sus propias pruebas para asegurarse de que se mantengan seguros y están entregando servicios. Así que queremos compartir información y conocimiento, pero también darles las gracias, gracias de parte de nosotros y todos los residentes a quien ustedes sirven. Así que muchas gracias. Ahora voy a darle atención a Claire Matsushita de nuevo. Ella es nuestra administradora asistente del programa para el programa de servicios adultos cotidianos. Ella le va a dar mucha más información, así que le damos atención. Muchas gracias, Kevin. Y muy buenas tardes a todos. Como ya mencionó, Kevin, tenemos mucho para cubrir el día de hoy. Tal vez solamente tenemos, parece, unos 14 o 15 minutos para hacerlo, así que tal vez hable un poquito rapidito y Ken también, pero esperemos, como esto está siendo grabado, puedan regresar y escuchar otra vez el programa si es necesario para que puedan aprender algo un poquito nuevo. Primero, como ya mencionó, Kevin, si vamos a empezar de nuevo a hacer visitas en sitio o en persona. Inicialmente, como muchos de ustedes saben, en el 2019 nosotros desarrollamos herramientas de inspección y eso para poder dar prioridad a lo que es salud y seguridad a nuestras inspecciones. Apoyar prácticas de inspección consistentes y también desarrollar información accionable. Y lo que nos dimos cuenta es que necesitábamos herramientas bien específicas para poder lograr todos esos puntos. Los desarrollamos, empezamos a entrenar nuestro personal. Y próxima página, por favor. Y desafortunadamente, no le tengo que decir, ¿verdad? Ustedes ya saben y ya lo están viviendo, al mismo exento o tal vez aún más que nosotros aquí en la CCSL, que en el marzo de 2020 el gobernador Newsom declaró un estado de emergencia, lo cual otorgó al departamento la autoridad de renunciar a provisiones de lo que es el código, lo que es el código del departamento de seguridad y bienestar. Aquí en la CCSL de nosotros usamos esta flexibilidad para suspender las inspecciones anuales, lo cual nos permitió enfocarnos en estrategias para poder combatir el brote de COVID-19. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? O sea, si proviendo inspecciones técnicas a nuestras instalaciones residenciales y en cualquier de esos programas cotidianos que aún estaban en funcionamiento, entonces les proveemos también a ellos prácticas para como mitigar o como para, como contener a la propagación del virus. Próxima página, por favor. Creo ahora le toca a Kim. Ella va a hablar aquí con respecto al resumir de las inspecciones en sitio. Gracias, Claire, y buenas tardes a todos. Así que a lo largo de la pandemia, aquí nosotros en la División de Licenciatura de Cuidados Comunitarios hemos estado proporcionando las herramientas necesarias para poder mitigar y contener el COVID-19. Hemos tenido 19 llamadas mensuales informacionales, lo cual espero que hayan podido disfrutar ya. En adicional, hemos otorgado bastantes avisos a proveedores también y los centros regionales han tenido ayuntamientos para poder hacer un reviso a nivel local de cualquier asunto relacionado a licenciatura en su área. Y ya, como mencionó, Claire también se han hecho visitas televisadas también durante ese tiempo. Y eso con sus peticionarios de licencia para asegurarnos que tengan todo. En cuanto hemos hecho ello, hemos continuado a hacer nuestras inspecciones de alta prioridad, por ejemplo, prioridad 1 y 2, al igual que hemos tratado de olvidar cualquier necesidad de licenciatura en la comunidad durante el COVID-19. Pero ya, como ya se ha mencionado, ya empezamos, de hecho fue el día 10 de mayo, resumimos nuestros sitios, inspecciones en sitio. Así que los anuales, las inspecciones anuales fueron las que se pausaron por causa del COVID-19 para poder enfocarnos en otros asuntos de nuestros peticionarios de licencia. Pero ahora la meta es asegurarnos que nos ayudamos a las guías para poder prevenir y mitigar la propagación del virus. Así que vamos a continuar haciéndolo o continuar a hacerlo de una manera segura y ayudar también a nuestros peticionarios de licencia a estar en cumplimiento con esas mismas medidas de seguridad. Próxima página, por favor. Los LPAs van a usar lo que es el dominio control de infección y como ya se mencionó, empezamos un nuevo proceso de herramientas de inspección aún antes del COVID-19. Y ahora hemos agregado lo que es un dominio de control de infección y ese es el primero que se va a usar en cuanto se hagan esas inspecciones anuales. Una copia de esta herramienta puede encontrarse en nuestro sitio web y claro, voy a enviarles un enlace también. Se lo voy a enviar de hecho a la persona que está controlando o monitoreando el chat para que ellos se lo puedan enviar. Y como ya mencioné, estas inspecciones van a poder asesoriar las estrategias de nuestras instalaciones para poder contener y mitigar la pandemia COVID-19. Se revisan las áreas de implementación, la PPE, entrenamiento de personal, derechos personales, y isolamiento y cuidados. Así que son las áreas que se va a revisar durante la LPA. Y no queremos dejar a lado tampoco y que nuestro enfoque, aunque vaya a ser en el control de infección, si es que hay cualquier asunto de seguridad o bienestar, también vamos a enfocarnos en ellos. Así que no solamente control de la infección, pero también vamos a mantener en mente lo que es salud y seguridad. Próxima página, por favor. Muy bien. Entonces entendemos que residentes y personal de licenciatura tal vez tengan preguntas de aquellos que vengan a su instalación y tal vez se pregunten si es seguro que otra persona venga a la instalación y que no vaya a propagar o contaminar con el virus. Es una preocupación seria, claro, y la entendemos. Así que nuestros analistas van a tomar exámenes o pruebas de COVID-19 semanales, así como su personalidad. Ellos van a enviar esos resultados al departamento y en cuanto esa prueba salga o resulte negativo, van a poder seguir trabajando en esta capacidad y también van a enviar un formulario de asesoramiento y afirmación de síntomas. También se hará capacitación completa sobre cómo ponerse y quitarse el equipo de protección personal. Próxima página, por favor. Así que tres pasos al proceso de inspección. Nuestra primera etapa es desempeñar revisos o revisiones de documentación de instalación. Eso incluye ver el plan de operación, de funcionamiento y plan de mitigación. Como ya se mencionó, tiene que haber áreas bien específicas, por ejemplo, pruebas, medidas de seguridad y mitigación. Y solamente para establecer. Nosotros entendemos que un plan de mitigación es algo nuevo y que está pidiendo o que va a exigir bastante información, pero tenemos recursos disponibles para ayudarles. Si es el caso que lo necesiten, por favor, comuníquese con su centro regional y pidan esa asistencia. Gracias. Próxima página, por favor. Así que tal vez me escucharon hablar ya de lo que es esta llamada de evaluación de riesgo. El propósito de ello es comunicarse con el concesionario o con la instalación para determinar el nivel de PPE que vayan a necesitar en el sitio durante la inspección. Así que eso puede incluir hacer esas preguntas. Van a preguntar si en los últimos 10 días cualquier persona que regularmente se presente en esa instalación haya tenido una prueba positiva de COVID-19, ha sido expuesto a alguien que tenga una prueba positiva, o ha sido diagnosticado con una infección respiratoria. También van a preguntar si han habido síntomas, claro, bien específicas. Así que es algo para que sepan si vamos a hacer esas preguntas el día de la inspección. Gracias. Próxima página, por favor. Segundo paso, el desempeño de la inspección. Así que como cualquier inspección que ya han tenido en el pasado, vamos a hacer una inspección física de la instalación para buscar cualquier cosa que esté en su plan de mitigación o debería estar ahí. Y también proporcionarles ayuda para asegurarse que puedan implementar ciertas cosas. Y también buscar cualquier riesgo a salud o seguridad, claro. De nuevo, vamos a revisar los documentos o los archivos antes de la inspección para asegurarnos que su plan de funcionamiento y lo que está en andamiento para la instalación esté al paso y esté en cumplimiento con las exigencias. Tercero paso, el concluir de la inspección. Siempre vamos a conducir una entrevista de salida con el concesionario. Y de nuevo, nuestra meta es proveer asistencia. Nosotros sabemos que es el COVID-19 y este plan de mitigación es algo nuevo para todos. Así que vamos a ofrecer ayuda técnica en la medida necesaria para ayudar con licenciatura. Tal vez haya ocasiones en las cuales tenga que darle una cita a una persona por falta de cumplimiento, pero será el esfuerzo para ayudar a esa persona a esa instalación primero. Próxima página, por favor. Y como recordatorio, nuestros LPAs van a venir a la instalación físicamente y van a tomar medidas para asegurarnos, asegurarse que ellos protejan su instalación de cualquier infección. Ellos van a seguir sus prácticas, sus prácticas de seguridad. Así que van a mantenerse, mantener solamente para ellos y para otros que entren en la instalación. Ellos van a mantener o practicar distanciamiento social, usar la PPE. Van a pedir a un espacio que les ayude a ellos a brindar sus servicios de una manera en la cual puedan mantenerse lejos de cualquier enfermedad transmitible. Y claro, van a seguir las guías de oficiales locales y estatales del Departamento Público de Salud. Así que con ello, próxima página, por favor. Y ahora le daré atención de nuevo a Claire Matsushita. Gracias, Kimberly. Voy a hablar ahora de algunos de estos, lo que se llaman PENS. Uno es el PEN 21-21-ASC, lo cual se distribuyó el 15 de abril de 2021. Lo cual habla con respecto al guía y apoyo para poder operar un programa de guía para adultos durante el COVID-19. Y eso se debería usar en conjunto con el PEN 20-31-ASC, lo cual habla o lo cual menciona la guía en relación a mitigación y el contenimiento del virus. Lo que quería mencionar también es que nosotros en la CCL no emitimos ninguna guía, lo cual ha prohibido programas de día para adultos durante la pandemia COVID-19. Pero sabemos que la mayoría de los concesionarios o los programas de día para adultos sí cerraron por varias razones. La principal entre ellas era la seguridad del personal y el participante, claro. Pero durante este seminario web, el enfoque es la reintegración, ¿verdad? Lo que es el reabrir estos programas de día. Y quiero mencionar, tomar esta oportunidad que estoy tan, tan complacida, tan feliz en poder participar en estos programas y hablar, por ejemplo, con dos programas de día y concesionarios que han tomado pasos para poder abrir de una manera bien segura, bien considerada. Lo cual sentimos que fue bastante inclusivo para los participantes, lo cual le pidió, de hecho, a los participantes, su decisión, su opinión, la de su familia. Y de hecho, puedo decir que están como que reinventando cómo se usaría, cómo se opera un programa de día. Próxima página, por favor. Con base a muchos de los comentarios que ya he escuchado yo y algunas cosas que he visto yo de parte de estos dos proveedores, ya han tomado esto en particular en consideración, pero solamente quiero mencionar que ninguna práctica de mitigación se puede decir que es el 100% garantizado. Es por ello que nosotros recomendamos que ustedes incluyan en su plan de mitigación estos asuntos a seguir. Lo que es una prueba o un reviso de síntomas diario. Lo que son alteraciones de instalación y personal. Cómo es que se les asigna designaciones. También pruebas de COVID rutinarios o regulares. Creo que ya vi varios, como unas seis preguntas aquí en el CUIA con respecto a lo que es pruebas de COVID-19. Y sí, voy a ser bien clara. Cuando salió el PIN con respecto a estos pausas de inspección, no mencionó específicamente programas de adultos de día. Pero la mejor práctica es que el 25% de su personal debería hacer o recibir una prueba a base semanal hasta que todos reciban la prueba. Ahora, también existe la pregunta de personas vacunadas. Si deberían aún así hacerse la prueba. Bueno, aún así estamos siguiendo la guía, pero también trabajando con el Departamento de Salud Pública de California. Y viendo las vías de la CDC para determinar cuándo se cambiará eso. Entonces, por el momento diría, manténganse al tanto. Como estamos ahorita, revisen nuestro sitio web. En breve creo que veremos algunos cambios a esas guías de prueba. Y se lo haremos saber lo más pronto posible. Y claro, estamos tratando de emitir un PIN nuevo que es específico para programas de adultos de día. Medidas de prevención es el próximo que sigue. Y eso incluye, claro, lavarse las manos. Lo que son las firmas, lo cual voy a hablar aquí en breve. Y también vacunas. Próxima página, por favor. Vamos a entrar en un poco más de detalle de cuáles son las prácticas de mitigación y qué es lo que incluyen. Es pruebas diarias de síntomas. Lo cual quiere decir que cada vez que entra en la instalación a diario, se le revise la temperatura. Preguntándole si tiene síntomas. Creo que ya nos hemos acostumbrado a cualquier lugar a donde vamos. Siempre se nos pregunta eso, ¿verdad? No permita que ningún cliente, participante, visitante o personal que entre si tienen síntomas de COVID-19. Si una persona ha entrado en contacto con alguien que fue diagnosticado con COVID-19. Y es aquí donde es importante ese punto de la vacuna. Si ellos son totalmente vacunados, no tienen que entrar en cuarentena. No tienen que hacerse la prueba tampoco. Pero si no están vacunados, no deberían asistir sus servicios o programas del día cotidianos para adultos hasta después de terminar su periodo de cuarentena. Próxima página. Alteraciones o cambios a la instalación y personal. A reducir la capacidad para poder permitir que haya distanciamiento social. O tal vez hacer un cambio en el horario para que haya un grupo en la mañana, un grupo en la tarde. Y sé que en todos los programas del día estamos tratando, ya se está tratando de averiguar cómo se puede hacer esto de una manera que puedan mantenerse en función. Pero también proveer mejor calidad de servicios. Eso tal vez incluya dividir los participantes en grupos o cohortes. Y muchos grupos ya lo hacen. Tal vez ya se han dado cuenta que algunos grupos trabajan mejor con algunos. Entonces es una práctica que ya se usaba antes. Próxima página, por favor. Tener agua con jabón disponible o desinfectante para manos que esté disponible durante el día. Importantísimo. Entendemos que hay participantes que tal vez usen ese desinfectante o ese jabón y lo metan a la boca, ¿verdad? Así que siempre queremos tomar esa cautela. ¿Cómo podemos asegurarnos que la escena o la situación esté segura? Pero también que no malucen esos artículos. Claro, es una cautela para tomar. Es requerir a los individuos que se laven o se desinfecten las manos frecuentemente, especialmente después de ir al baño. ¿Verdad? Es algo importante. Reconociendo que muchos de los participantes tal vez vengan y vayan de un lugar a otro y tal vez no tengan el hábito de lavarse frecuentemente las manos como les gustaría. Entonces, algo para mantener en mente. El uso de máscaras o coberturas para la cara. Sabemos que esto es importante bien en las guías. Si alguien tiene dificultad en usar la máscara, sea por asuntos de salud o simplemente por asuntos de comportamiento, hay alternativas que se pueden usar. Entonces, hagamos el esfuerzo de hacer cumplir ese punto. Próxima página, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de la vacuna y es una de mis diapositivas favoritas. Ustedes ya tal vez han escuchado hablar de la inmunidad del grupo. Y esto aquí le da una buena idea de por qué ello es tan importante. El individuo que está aquí en rojo, que se puede aquí los individuos en rojo en esta foto, son aquellos contagiantes. Los que están aquí en color azul, son aquellos que son propensos. Pero como puede ver aquí, la mayoría de personas o entre más personas inmunizadas pueden proteger aquellos que son propensos al COVID-19. Próxima página, por favor. Puntos claves para la vacuna. Creo que es importantísimo en cuanto se desarrolle un plano, en cuanto se comuniquen con otros, desarrollar un plan para vacunarse. Y eso lo recomiendo. Claro, muchos de sus programas de día lo están haciendo. Easter Seals parece que Pathpoint también han distribuido clínicas para poder asegurarse que sus familias y también los participantes que puedan conseguir la vacuna. Las vacunas son seguras y son eficaces. Están disponibles ahora a todos californianos gratuitamente. Y lo importante de la vacuna es la equidad. Equidad es un punto norte para nosotros. Como quien dice, un punto norte. La guía es un punto norte para poder asegurarnos que todos tengan el acceso libre a esta vacuna. Y tengo buenas nuevas para ustedes el día martes. O disculpe, empezando el día 24, a mi entender, las compañías Uber y Lyft van a proveer transporte gratis a cualquier persona que quiera ir a un sitio de vacunarse. Entonces, esto es entre junio, disculpe, mayo 24 a julio 24. Así que escuche los informes de noticiero para ver cómo pueden acceder a esos servicios. Próxima página, por favor. En cuanto, claro, la vacuna es importante. Por favor, entienda. Que uno no puede exigirle. No le puede exigir a participantes. Que lo consigan. Y de hecho, no se les puede imponer como una exigencia para poder participar en ese programa, en los programas del día. Aún así, ellos pueden participar en ese programa sin conseguir la vacuna. Y de hecho, se ha hecho la pregunta si se pueden agrupar a las personas que no tienen la vacuna. Bueno, lo que es importante es que cuando haga un grupo, tiene que estar basado en los comportamientos, las necesidades y también deseos de esa persona. Así que son los puntos más importantes con respecto a agrupación. No hay ninguna exigencia o mandato en este momento para concesionarios, voluntarios o personal que sean vacunados. Claro, ayúdenles. Ayúdenles a entender por qué. Primero, escúcheles. Escúcheles. Al respecto de por qué tal vez no quieran la vacuna. Y busquen la manera de cómo animarles que lo consigan. Aún así, todos deberían usar máscara. Lavarse las manos frecuentemente. Practicar el distanciamiento social. Y participar en todas las actividades. Y claro, esto nos lleva de vuelta a lo que es la inmunidad de grupo que acabamos de hablar. Y tratar de proteger a todos. Y si así lo hacemos, en algún tiempo podremos regresar a una vida semi-normal. Por fin, creo que se me está esgotando el tiempo, pero brevemente, la próxima página, por favor. Solamente quiero destacar, y si lo busca, PEN21-05-ASC, lo cual se emitió en el 21 de enero. Dan nuevas exigencias estatales. Las principales son para programas de día, que es mantener correo electrónico en el archivo con el departamento. O en registro del departamento. Y también exigir que tengan un plan de emergencia y desastre. Y si lo revisa, puede ver en detalle qué es lo que se pide que incluya ese plan. Próxima página, por favor. Aquí hay algunos recursos. Algunos recursos que puedan buscar si es que necesita información adicional para el COVID-19. Y ahora, próxima página, por favor. Ahora, voy a darle la atención a Karen Moore, de la organización PathPoint, para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Claire, por la introducción. Y gracias a usted, Kevin, Claire y Kimberly, por esa presentación bien informativa. Me da mucho gusto hablar aquí con vosotros el día de hoy con respecto a los servicios leídos por PathPoint durante el COVID-19. Y cómo nos estamos preparando para reintegración. Le voy a dar un revisión general de quién somos como agencia. Cómo hemos provisto apoyo durante el COVID. Y cómo nos estamos preparando para reabrir nuestros servicios diarios. Próxima página, por favor. PathPoint ofrece servicio a más de 3,000 individuos en cinco condados. Incluyendo las ciudades de Paso Robles al norte, Bakersfield al este, Long Beach, en el condado de Los Ángeles. Nuestros servicios incluyen empleo, ayudar a las personas a asegurar empleo y también entrenamiento para empleo. Apoyar a las personas para que puedan vivir independientemente. Y también integrar o integración comunitaria. Próxima página, por favor. Nuestros programas diarios pre-COVID, la gente por lo general venía a nuestras instalaciones y recibía apoyo de nuestro personal. O participaron en actividades mismo en el sitio. Próxima página, por favor. Desde COVID, nuestros servicios diarios han sido bastante diferentes. Un abordaje central a la persona se usa para decidir qué servicio alternativo esta persona quiera usar. Y este es un revisor general de las opciones que una persona puede elegir ahora y de ahora en adelante. El individuo recibiendo servicios y su red de apoyo nos deja saber qué actividades quieran. Por ejemplo, apoyos en el hogar, acceso a la comunidad como candidatas, la práctica de usar máscaras y distanciamiento social. Tal vez aprendizaje remoto usando Microsoft Teams, Zoom, FaceTime. Y conectarse individualmente a grupos pequeños. Enviamos paquetes semanalmente y le damos seguimiento con los individuos por medio de juntas, clases, grupales o individualmente y por llamadas. El material en el paquete por lo general incluye guías para clases de cocina o hasta sufrimientos para cocinar. Y una demostración. Algunos artículos tal vez tengan que ser entregados físicamente como PPE para ellos y su familia o recibir asistencia de transporte. La mayoría de las personas usan varios diferentes tipos de servicios alternativos. Otros apoyos que Pathpoint ofrece durante COVID ha sido personal para diferentes hogares grupales para poder ofrecerles servicios y apoyos en el sitio. Sabemos que varios o muchos de los que participaron en estos programas fueron diagnosticados con COVID y no pudieron participar. Pero se encontró la manera para poder siguiéndoles ayudar. Muchas de las personas a quienes apoyamos tienen empleo en servicios esenciales y eligieron por su propia cuenta continuar a trabajar. Próxima página, por favor. La manera como determinamos las actividades que una persona quiere para poder participar en ella es por medio de la planificación central de la persona. Lo que nos dimos cuenta es que muchas personas hacen muy, muy bien con servicios alternativos o disculpen, remotos. De hecho, una familia nos dijo que la participación de su ser querido mejoró después de que se pudo hacer remotamente. Continuamos también a preguntarle a la red de apoyo qué es lo que está funcionando. Qué es lo que está funcionando en el servicio, en los servicios alternativos y qué es lo que no está funcionando. En estas fotos, un cliente está trabajando en su arte durante la pandemia. Él quería continuar recibiendo apoyo para su arte y recibir instrucción por clases remotas y también clases en persona. Otra persona a quien servimos es una persona que usa lo que es vivienda independiente, que le encanta preparar sus comidas de antemano, como pueden ver aquí en la foto. Ya que podamos reabrir todos los servicios, va a haber bastante variedad de la cual escoger. Y en Pathpoint hemos estado preguntando, pidiéndole o preguntándole a los clientes qué es lo que quieren hacer para reintegrarse. Quieren regresar a tener apoyo en persona en la instalación, prefieren hacerlo remotamente o tener algo uno a uno en su hogar. Quieren una combinación de ambas, algo híbrido, incluyendo remoto en la instalación. Y también usamos una guía de toma de decisión para ayudarle a las personas a tomar sus decisiones. Y en una diapositiva futura les voy a dar un poco más detalle sobre ello. Próxima página, por favor. Primero, quiero incluirle a Dominique, o Dom, como le gusta que le llamen. Es una persona a quien le ofrecemos apoyo y fue parte de un programa de piloto por una otorgación a beca que recibimos para asistencia tecnológica. Lo cual se envió por medio del DDS y Centro Regional Kern antes de COVID para poder abordar las necesidades técnicas de personas a quien servimos. Continuamos el proyecto aún durante COVID y recientemente entrevistamos a Dom con respecto a su elección. Si quería regresar en persona en Bakersfield o continuar con servicios alternativos. Vamos a ver lo que ella tiene que decir. Entrevista con Dom. Dom, cuando se te preguntó si te gustaría regresar a servicios en persona, tú dijiste que querías continuar con servicios remotos. ¿Qué es lo que te gusta de los servicios remotos? Lo que me gusta a mí de servicios remotos es que uno puede como comunicarse con otra gente y personal en el programa. Y eso me beneficia si no quiero regresar al programa aún, porque creo yo que todavía no estoy lista para empezar, pero tal vez en el futuro, en el futuro lo esté. ¿Cómo la tecnología y la tecnología de asistencia y guía de recursos te ha apoyado a ti durante sus servicios remotos? Bueno, me ayudó a comunicarme mejor. Y me ayudó a mejorar mis habilidades de diseño. Y me gusta que me hayan elegido porque antes de ello, no tenía yo como que estaba bien aburrida. Como que no tenía nada para hacer. Ya que se te dé la elección, cuando volvamos a abrir los servicios, ¿te gustaría continuar a ti con servicios remotos? Bueno, si se reabre todo completamente, lo consideraría, sí, pero no lo estoy pensando en este momento. En el futuro, ¿te gustaría tener una combinación de algunas juntas en personas, por ejemplo, en la instalación y algunos días remotamente? Sí, me gustaría una combinación para no siempre estar en mi casa. Y me gusta hacer servicios por internet. Y me gustaría decir gracias, gracias por todo lo que hacen. Y por su arduo trabajo, es todo. Adiós. Adiós. Gracias, Don. Y antes del COVID, Don está trabajando en la tecnología en el sitio. Pero ya que empezó COVID y se cerraron los servicios en personas y se cerraron, usamos la herramienta para determinar sus necesidades y metas. Y fue durante ese proceso que nos dimos cuenta de su deseo de ser una artista gráfica. Y ese dispositivo muestra un reviso general de la guía, la cual ella mencionó en su entrevista, con lo que es el proceso de planificación para tecnología asistiva, lo cual nos ayudó a ver que era de mejor beneficio para Don. Lo cual se usa para poder determinar el tipo de tecnología que la persona va a usar y cuándo se va a usar. La idea es que la tecnología se use no solamente en un sitio, pero en el hogar. Y uno puede encontrar esta guía en nuestro sitio web y por medio de hacer ese proceso con Don, nosotros pudimos descubrir el sueño que ella, su sueño de ella, lo cual nosotros no sabíamos antes, ¿verdad? Que ser una artista gráfica. Próxima página, por favor. Este es un reviso general de lo que es el perfil de toma de decisiones para poder apoyarles a tomar decisiones. Es importante saber que la mejor manera de apoyar a una persona para que hagan su decisión. Aquí hay puntos claves en el perfil. Es, por ejemplo, saber la mejor horadilla para abordarles y también evitar la peor horadilla para ellos. La manera como ellos procesan la información, cómo podemos ayudarles a entender. Y por entender esos puntos claves, nosotros podemos apoyarles a ellos en la toma de una decisión. Más información del perfil de toma de decisiones se puede encontrar en nuestro guía de recursos o por visitar el sitio web Helen Anderson's Associates. Usar ese perfil de toma de decisiones nos ayuda a terminar la hora mejor de hablar con una persona, la hora que deberíamos evitar y cómo la persona quiera recibir la información para hablar al respecto de la reivindicación. Ya que sepamos cómo la persona, cómo la persona quiere recibir servicios, les preguntamos qué pensaban de regresar a la instalación, incluyendo quieres regresar al edificio en persona para recibir tus servicios. Y si no, te gustaría solamente servicios alternativos. Si es que regresas a la instalación, quieres acceso a la comunidad, quieres regresar pero no entrar al edificio, solamente estar en la comunidad. Por acceder a la comunidad, ¿a qué lugares querrías ir? ¿Está bien visitar lugares en la comunidad como bibliotecas, tiendas o solamente lugares afuera, por ejemplo, parques? ¿Tiene alguna preferencia? ¿Qué días de la semana le gustaría regresar? Si es que tenemos dos sesiones diarias, quiere una sesión de tres horas en la mañana o en la tarde. Quiere una combinación de servicios remotas y en persona. Próxima página, por favor. Y para poder preparar nuestras instalaciones para reapertura, lo primero que estamos haciendo es abordando o mejorando los sistemas de filtraje de aire. Mejorando nuestros sitios o nuestras instalaciones de HVAC para poder usar filtros actualizados y asegurándonos que los propietarios de los edificios que tal vez alquilemos estén haciendo lo mismo. Si se ve necesario, estamos buscando también barreras o divisores para nuestras salas para poder usar también áreas de afuera. Estamos marcando dos metros entre cada mesa para poder asegurarnos que la gente se mantenga al tanto de mantener el distanciamiento social. Estamos usando la misma guía que se ha usado durante la pandemia para el personal. Estamos pidiendo a ellos vacuna voluntaria y que usen PPE si es que no son totalmente vacunados. Hay una guía de qué decisión para tomar decisiones en la guía que le ayude a determinar si debería o no usar PPE y les pedimos que lo revisen, lo cual está disponible en el sitio web. También queremos asegurarnos que estemos siguiendo el plan de mitigación, lo cual CCL mencionó hace poco. que también tiene que ser aprobado por el Departamento de Licenciatura de Comunidad. Antes de la reapertura, continuamos ofreciendo servicios remotos y alternativos que ya se mencionaron. Y planeamos empezar con solamente un par de personas de una sola vez para asegurarnos que las precauciones que tomemos funcionen bien. Decisiones sobre quién traer o quién incluir depende de la persona siendo servida, depende del centro regional y también el red de apoyo y cómo estén participando en servicios alternativos. Queremos que ellos se sientan seguros y cómodos en regresar y cuando lo hagan, ya que se sientan cómodos, entonces podemos hacerlo con aún más. Y continuaremos con la misma práctica. Durante la pandemia, hemos practicado el uso de máscara con la gente a quien servimos, aún remotamente e individualmente, durante cambios de datos, practicando distanciamiento social, ayudándoles a entender cómo usar la máscara y por qué, y también entender bien el distanciamiento social. Próxima página, por favor. Este es una foto de gente en nuestra instalación de Bakersfield, en la cual se hizo una reintegración o recomenzamiento inicial. Todos tienen, tenemos un total de nueve personas que han regresado. Se puede ver que están a distancia, están usando su máscara. Tenemos cinco el día viernes y luego cuatro el martes y jueves. Están aquí por tres horas a la vez y un par de veces durante la semana, la semana, el personal va a revisar cómo están funcionando las cosas y si hay algún ajuste necesario. En el condado de CREM, tenemos que someter el nombre de las personas que quieren regresar, darle seguimiento con respecto a su elección y también hacer arreglos para el transporte si es necesario. También tenemos el plan de mitigación aprobada y firmada para la CPA. Si no lo ha hecho, por favor, comuníquese con su centro regional para poder determinar cuál es el procedimiento para poder reabrir su edificio o sitio para servicios comunitarios. Como siempre, es importante seguir el plan de mitigación, verificar diariamente si hay algún cambio en las guías de condado, el estado, la CDC para asegurarnos que estemos siguiendo protocolos. Y en ese momento, si es que pasa así, actualizar nuestra propia guía. Vamos a continuar ofreciendo estos servicios alternativos en cuanto sigamos estos protocolos. Próxima página, por favor. Por favor, incluya cualquier pregunta que tenga en la cuya. Puede comunicarse conmigo personalmente también por medio de correo electrónico. Y esta guía de tecnología asistiva está disponible y eso se puede acceder por medio de clientes, personas recibiendo apoyo, familia, proveedores. Y también la guía de operaciones seguras incluye lo que es guía, asesoramiento para viajes y también procedimientos o protocolos para cuidados. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría ahora tomarle la oportunidad para introducir a Edward Hershey de Home of Guiding Hands, nuestro próximo comentarista. Muchas gracias, Karen. Como ya se mencionó, yo soy Edward Hershey y soy el presidente ejecutivo de Home of Guiding Hands. En adición a ello, soy padre también de una joven que recibe servicios del Centro Regional de San Diego. Para aquellos que no están familiarizados con Home of Guiding Hands o HGH, somos uno de los programas de proveedores mayores del Condado de San Diego. Servimos a más de 4,000 infantes, adolescentes y adultos en el centro y en San Diego. Ofrecemos varios servicios para todas las ciudades, lo cual incluye inicio temprano, desarrollo infantil, servicios residenciales para niños, adolescentes y adultos, servicios de descanso, de transporte también. Y antes de hablar de reintegración, quiero retroceder un poco y hablar de cómo llegamos hasta este punto, porque creo que es importante. Entonces, como muchos vendedores, marzo 13 o hace 14 meses nosotros paramos todo, paramos programa de transporte, paramos nuestros residentes de ir a programas de día, nuestros programas cotidianos, todo pausó. Hicimos como que un cambio, un ajuste, hicimos un ajuste, ¿verdad? De lo que ver prioridades, que era lo que más importante para nuestras necesidades. O sea, cómo asegurarnos que los residentes, los proveedores, cómo vamos a prevenirles de que contagien el COVID, cómo asegurar que puedan hacer compras de suministros sin tener que irse a la casa, ¿verdad? Así que en San Diego sentimos que los vendedores realmente se juntaron, se juntaron bastante para poder ayudarse. Muchos de estos programas de servicios diarios juntaron sus recursos, porque muchos de los edificios estaban cerrados. Por ejemplo, papel higiénico que estaba almacenado, se usó. Otros suprimientos para vendedores y proveedores se les proporcionaron. Como un mes después, tuvimos que cambiar nuestra mentalidad para tratar de ver qué, o para tratar de ajustarnos a este nuevo normal. Y, ¿verdad? Ahora, pensándolo bien, nos reímos porque uno pensaba que esto iba a durar solamente unos 30 o 60 días, ¿verdad? Pero esto se volvió nuestro nuevo normal. Así que tuvimos que revisar servicios alternativos. ¿Cuáles son las necesidades y soluciones? Entonces, queríamos agregarle el valor o aumentar, disculpe, el valor a nuestros servicios para la comunidad. Queríamos ver qué recursos teníamos. Por ejemplo, edificios inusados y vehículos, varios vehículos y conductores. Y luego tuvimos que pensar, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es mejorar la vida de las personas a quienes servimos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos servirle a la gente aún así? Y realmente creó en nosotros este cambio cultural, ¿verdad? En nuestra creatividad. Se nos vinieron tantas ideas diferentes para servicios alternativos. Y no les voy a decir que todas tuvieron buen éxito, ¿verdad? De hecho, tengo un robot en mi oficina que mi CFO sigue mencionando que pensé yo que iba a ser un programa excelente. Pero como que no funcionó muy bien. Pero sí tuvimos varios, varios servicios alternativos que se implementaron y fueron excelentes. Así que el número de servicios alternativos, como ya mencioné, tuvimos, tuvimos, por ejemplo, una flota de vehículos. Y tuvimos vehículos para poder hacer transporte para el PPE y distribución, transporte y distribución de PPE en San Diego, en otros locales. Y hasta el día de hoy hemos entregado más de 10 millones de piezas de PPE en California. También nos asociamos con el Centro Regional de San Diego para poder empezar pruebas de COVID-19. Hicimos equipos, organizamos equipos de respuesta rápida para ir a un hogar a implementar la prueba y recibir resultados en menos de 24 horas. Tuvimos eventos móviles en algunas de nuestras clínicas. También hicimos, organizamos clínicas de vacuna. De hecho, Terry está ahí el día de hoy y hasta el día de hoy se han hecho más o se han servido más de 12.000 consumidores, familias, personal que han recibido vacunas hasta ahora. A transporte. Ya que se empezaron a reavir ciertas cosas, empezamos a proporcionar transporte también. Aunque era solamente para familias, por ejemplo, llevarles a un teatro allá afuera, ¿verdad? Al cine al aire libre, por ejemplo, no más para ayudar a las familias que salieron a la casa un poco. También participamos o tuvimos juntas por video, participación con consumidores, tratar de hacer, por ejemplo, bingo o lecciones de cocina. Lo otro que hicimos también al revisar las necesidades de las personas y cómo sufrirlas, en cuanto estábamos en Imperial Valley, nos dimos cuenta que había locales que no tenían acceso a Wi-Fi. Así que tratamos de preparar esas unidades de Wi-Fi móvil para poder proporcionarle a esas personas la habilidad de conectarse y conseguir recursos necesarios. También preparamos materias para reintegración o para participación. Le ayudamos a familias con tecnología a conseguir computadoras portátiles, dispositivos electrónicos para poder comunicarse. Y algo que hicimos que también me encanta, nosotros desarrollamos un asesoramiento móvil de IDEA. De hecho, pueden ver aquí en la página, disculpen la foto, este es uno de nuestros autobuses de 16 pasajeros, la cual se removieron los asientos y se arregló para poder tener una área de asociación. De hecho, se usa entre cada asesoramiento IDEA, se limpia cada vez que se usa y nosotros sentimos que es algo que va a seguir siendo útil para nosotros aún después de salir de esto del COVID. Próxima página, por favor. Así que eso nos regresa a este punto, oye, regresamos a este punto de la reintegración, ¿verdad? Pararlo fue fácil, empezar a hacerlo nuevo es un poco más desafiador. Y de hecho, revisé esta diapositiva hace como una semana y otra vez el día de hoy. No me gusta mucho esta palabra desafiadora, lo usamos mucho. Claro, quiero en mi mente cambiar esa palabra desafío con oportunidad. En mi mente, quiero, claro, mencionar algunos de los desafíos con los cuales nos hemos enfrentado, pero también verlo como una oportunidad. Claro, existe el deseo para poder regresar a algo normal de lo que era antes del COVID, ¿verdad? La gente quiere regresar a sus programas de día, quieren volver a conectarse. Estamos viendo también, estamos viendo que también hay la opción de horarios diferentes. No siempre tiene que ser lunes a viernes, 8 a 2, ¿verdad? Podemos ver ahora oportunidad en la mañana, la tarde, la noche, fin de semana. Hay oportunidad para ser, para ser flexibles. Pedidos para transporte. Estaba yo tratando de encontrar maneras de cómo podemos asegurarnos que esto sea algo funcionable. Así que recibimos, por ejemplo, pedido para transporte el día lunes o martes de 8 a 11, que no es lo que normalmente hacíamos, ¿verdad? Pero hemos tenido que cambiar nuestra mentalidad para ver cómo hacerlo funcionar. Y aún así, si es que podemos con el tiempo, será que tenemos los recursos. Tal vez estos camiones de 16 pasajeros no son lo que necesitamos. Tal vez necesitamos vehículos más pequeños. Y como mencionó Karen de Pathpoint, ¿verdad? Habló de estar centrado en la persona o planificación central en la persona. ¿Qué es lo que la persona quiere o necesita? Y tuvimos muchas, muchas respuestas diferentes. Próxima página. Y quiero mencionarle al respecto de algunas de las personas a quienes servimos para darles una idea de qué es lo que hacemos. La primera es Megan. Megan tiene 34 años. Vive en un hogar grupal. Asiste a un programa de día, aún pre-COVID. Y ella consistentemente llegaba a tener, o tiene lo que nosotros clasificamos erróneamente como malos comportamientos, ¿verdad? Cuando ella estaba entrando y saliendo de sus programas, ella decidía que iba a sentarse y que no se iba a mover. No iba a subirse al camión o al autobús, discúlpeme. O que no quería irse del programa o no quería asistir al programa. Cosas así. Y nosotros lo estábamos clasificando como un comportamiento. Pero de hecho, Megan estaba tratando de comunicarse con nosotros. Simplemente no estábamos escuchándola. Y ella se estaba frustrando. Pero ahora Megan está en casa con servicios alternativos, vía video, con su programa día. Y ella está haciendo mucho, mucho mejor. Y ya no está frustrada con tratando de comunicarse con nosotros. La próxima historia. Julia. Ella tiene 26 años. Ella salió del hogar de sus papás por primera vez en diciembre durante COVID. Se salió de su hogar de sus papás con apoyo, cuidados de apoyo. Pero ella extraña esta interacción en persona. Y vamos a dejarle a Julia que ella le diga sus propias palabras, que es lo que ella quiere. Por favor, toque el video. Hola, yo soy Julia. Yo recibo servicios del Centro Regional de San Diego. Yo soy parte de un programa en el cual tenemos diferentes empleos de voluntario. Por ejemplo, Walmart, bibliotecas, lugares de boliche y otros lugares en San Diego. Y he estado buscando otras cosas que hacer durante la pandemia. He recibido servicios por medio de miembros del personal de mi programa. Hay dos en particular. Y realmente ellos no me pueden llevar o sacar afuera. Así que yo he estado buscando qué hacer aquí en el área de San Diego. Yo estoy buscando, no necesariamente un programa de día, pero algo que me ayude a poder salir y ingresar a la comunidad un poquito más. Creo algo que me ayude a mí, que me dé un poquito más de una educación, algo nuevo. Y que me ayude a hacer algo bueno con mi tiempo. Y vivir independientemente es algo que me ha enseñado mucho al respecto. Sin embargo, siento yo que de vez en cuando me aburro. Así que a mí me gustaría algo que me calme, que sea calmante, divertido y emocionante. Y que me ofrezca o que me proporcione tiempo para estar con otros miembros del departamento personal. Si es que hay alguna posibilidad, por favor, por favor, por favor, que haya una oportunidad para mí. Gracias. Así que Julia quiere saber qué otras opciones ahí hay para ella poder prosperar. La última historia que tenemos para vos es Kenneth. Kenneth tiene 82 años. Y antes de COVID, él siempre preguntaba por qué tenía que ver sus programas a diario. Ahora, no lo quiero a Dios, pero a los 82, yo espero ya estar retirado, jubilado y que mi día sea levantarme a cualquier hora y decidir si voy a hablar con gente o si voy a matilarme mis pijamas el día entero. Pero con servicios alternativos, los servicios alternativos le han dado a Kenneth la oportunidad para prosperar y va a continuar a hacerlo en cuanto él pueda recibir esos servicios alternativos y no un programa tradicional de día. Próxima página, por favor. Así que esto nos trae al ahora. Cómo nosotros hemos tenido éxito, éxito, disculpe, en aumentar algunos de nuestros programas. Y qué es lo que ha funcionado y no. Y espero que podamos aprender de este microambiente, como quien dice. Así que uso esta analogía con mi departamento personal bastante, ¿verdad? De hacer remo, disculpe, de remar. Piensen en remar así un barquito, ¿verdad? Y mantenga su mente. Nosotros como proveedores en este momento estamos un poco fragmentados. Tenemos diferentes programas, programas de día, programas de apoyo, programas de empleo. Pero estamos tratando de reempezar sin comunicarnos los unos con nosotros. Así que tal vez un programa residencial diga, mira, yo siento que la gente no está lista para regresar. Tal vez el servicio, un programa cotidiano, diga, nosotros ya estamos listos. O programas de transporte digan, mira, nosotros no tenemos vehículos. O cómo es que vamos a mantener el distanciamiento social. O no hay el equipo necesario. Y sentimos que no hay esta buena comunicación. Así que hay una persona que está tratando de avanzar y luego se frustra porque los otros no. Tenemos que estar todos trabajando en conjunto. Como que remando este barquito juntos. Y tenemos este microambiente para poder pensarlo bien. Sí, tenemos esos componentes residenciales de transporte y programas de empleo y de día. ¿Qué es lo que ha funcionado en este microambiente? Como Karen dijo, centrado en el consumidor. Comunicación. Preguntar, hasta preguntarles qué es lo que ellos quieren, qué es lo que están buscando. Y Karen hizo un excelente trabajo en sacar aquellos recursos disponibles para hacerlo. Lo otro es comunicarse con esas tres entidades que ya mencioné. Tenemos que sentarnos juntos y empezar esta industria. Lo cual como que paró de una manera tan abrupta. Vamos a tener que juntarnos para poder reempezarlo. Y que dé buen éxito. Y luego revisar nuestros recursos. Tal vez hay que hacer algún cambio. Hablamos, por ejemplo, de los autobuses. ¿Verdad? Autobuses de 16 pasajeros. Tal vez nunca regresemos a usar ese flote de vehículos, de 24 vehículos. Tenemos que preguntar, ¿será que tenemos lo necesario, lo que se necesita? Tal vez necesitemos ahora vehículos más pequeños. ¿Verdad? Algo que pensar así. Revisar los recursos. Tiene que haber entrenamiento. Por ejemplo, para una persona que esté regresando a un programa de día. Y que esté ahora entrando en un programa de transporte. Y tenemos que revisar cómo ha cambiado el programa de transporte. Y luego, claro, tener comunicación continua. ¿Verdad? Esos tres grupos. Ver qué está funcionando. Qué es lo que no está funcionando. Cómo podemos ajustarnos. Y hacerlo instantáneamente. Me gusta usar este ejemplo con mi equipo de hacer o es de tomar una decisión en una, en un partido de fútbol. ¿Verdad? A veces uno ve cómo va el asunto diferente de lo que uno quería instantáneamente. Tiene como que cambiar la jugada. ¿Verdad? Es lo que tenemos que hacer a veces aquí también. Y ahora hablemos de el enfoque en consumidores y el enfoque en soluciones. ¿Qué es lo que el consumidor quiere y necesita para poder prosperar? Nosotros tenemos que enfocarnos y poder abrazar estas oportunidades. No pensarnos como desafíos, pero como oportunidades de cómo ser creativos. Y creo que Claire dijo hace poco en la presentación que ya anticipa cómo nosotros vamos a reimaginar la función de nuestros programas. Y esa es la oportunidad que tenemos aquí ahorita. Tenemos que aceptar esos cambios. De hecho, este fin de semana yo estaba haciendo limpieza profunda, aunque no lo quería. Pero en cuanto estábamos limpiando, mi hijo menor estaba limpiando donde almacenamos las películas. Y llegó a encontrar una capa de Blockbuster. Y me preguntó, oye, ¿qué es eso? Y para aquellos en la existencia que no sepan que tal vez sean un poco muy jóvenes, Blockbuster abrió en 1995. Y en dos décadas, ellos hicieron el negocio de alquilo de videos mayor en los Estados Unidos. Así que hace años teníamos que ir a la tienda, escoger el video y luego ir a otro lugar para comprar la pizza y luego traerlo a la casa. Y es lo que hacemos el viernes, los viernes, ¿verdad? Ahora, en 2010, ese negocio fue a la bancarrota y cerrado. ¿Por qué? Porque no aceptaron cambios. Una compañía que se llamaba Netflix vino y dijo, tenemos esta idea, ¿verdad? Que uno no tiene que ir físicamente a una tienda, pero recibir sus películas en el correo y eventualmente hacerlo electrónicamente. Y Blockbuster dijo, no, la gente no va a querer eso. No van a querer hacer ese cambio. ¿Por qué hacer el esfuerzo? Y vieron qué pasó. Fueron a la bancarrota. Entonces, tenemos nosotros que desafiar la normalidad. Y eso quiere decir cambiar nuestra mentalidad. Tenemos esta oportunidad excelente para rediseñar nuestros servicios. No queremos desperdiciar esta oportunidad. Con ello, me gustaría darle gracias por su tiempo. Y ahora, para una sesión de preguntas y respuestas, me gustaría introducir a Will Sanford, de la Asociación de Servicios y Discapacidad de California. Muchas gracias. Este es un tiempo excelente que hemos tenido presentaciones. Y la sesión de preguntas y respuestas va a ser breve. Así que podemos preguntarles, Claire, Edward y Dawn, si tienen algo que quieran decir. Porque lo que vamos a hacer son preguntas rápidas para los presentadores. Va a ser una pregunta para cada uno de vos. No veo a Claire. Ahora ya la vemos. Entonces, Claire, una pregunta que surgió. En el mundo de la licenciatura, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Cómo es que va a impactar? Principalmente a aquellos que están en organizaciones basas comunitarias. Que tal vez apoyen a gente que está viviendo de una instalación de licenciatura. ¿Cómo es esa interacción? Bueno, no sé si entendí la pregunta, Will. Pero estos programas basados en la comunidad, que no están bajo licenciatura. Las regulaciones y guías no se aplican a ellos. Pero destacaría yo que mucho de lo que estamos recomendando va a ser de bastante ayuda para ellos en cuanto empiecen a reabrir. Y la gente en nuestras instalaciones de licenciatura o residenciales. Ellos van a estar siguiendo, van a seguir las guías emitidas. Eso es para pruebas, para animar la vacunación, mitigación, planes de mitigación, cosas así por el estilo. Así que espero que les respondí la pregunta. Bueno, no respondí un poco, pero creo que es como mencionó Edward, lo que es la comunicación, ¿verdad? Que aquellos servicios que están empezando a reintegrarse en la comunidad, como hicieron hace un año, van a aún así tener que entender lo que son las nuevas reglas para esos programas residenciales en ese espacio, en ese estado. Algo para Karen. ¿Cómo usted ha entrenado a su personal en el uso de ese perfil de toma de decisiones? Bueno, hay entrenamiento de cómo usarlo en el sitio web y hemos revisado el perfil de toma de decisiones con personal de esa manera. Mencionamos también lo que es la planificación central a la persona, lo cual es una buena base para hacer las preguntas que sean relacionadas al uso de ese programa. Excelente, sí quería abordarlo porque sé que algunos profesionales de servicio quieren saberlo. Y ahora regresando a Edward, en ese microambiente, ¿verdad? ¿Cómo se ha comunicado usted con servicios residenciales que no estén bajo su autoridad? ¿Cómo ha podido cerrar esas brechas o construir esas puentes? Bueno, una pregunta excelente. De hecho, eso sigue ahorita en andamiento. Creo que aún no hemos llegado a ese punto. Sí, personalmente aquí en la HGH estamos haciendo esa evaluación central a la persona que ya mencionamos, ¿verdad? Para recopilar información, programar juntas con los silos, los otros grupos. Lo que son programas de día, programas de transporte. Y tratamos de hacer a la antigüita y sentarnos y hablar, ¿verdad? Para buscar una solución juntos. Excelente, sí, porque creo que es uno del mensaje que estaba tratando mencionar, ¿verdad? Es que asegurarse que haya comunicación, buena comunicación. Muy bien, entonces a Dan le voy a dar a ti la última palabra porque tú eres aquí la estrella. Entonces, ¿cómo te has sentido tú bien apoyada al tomar esa decisión, verdad? De tal vez quedarte en casa en cuanto se empiece a reabrir ese progreso en la comunidad. ¿Te has sentido bien apoyada? Sí. Me siento yo bien apoyada. Del departamento personal. Mi mami, mi papá. Y todos. Sientes tú que todos te apoyaron. Excelente. Y dijiste, ¿verdad? Y dijiste, ¿verdad? Que en este momento no estás lista para decidir si quieres regresar o no, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, ¿cómo te sientes en saber que en el futuro puedes tomar esa decisión? Y tal vez decidir que vas a regresar. ¿Qué crees? Bueno, ahorita. Bueno, ¿cómo lo diría? Bueno, ¿quieres regresar tiempo entero o medio tiempo? Yo quiero regresar medio tiempo. ¿Te gustaría servicios remotos también o...? A mí me gustaría servicios remotos también. Muy bien. Entonces, creo que la otra pregunta, ¿verdad? Erud había mencionado que tradicionalmente sus servicios diarios o de día son de 9 a 3. ¿Es cuando te gustaría a ti regresar o te gustaría una hora diferente? Es una decisión difícil. No sé. No me gusta levantarme temprano. Sí, es una de esas cosas, ¿verdad? Que uno está acostumbrado a cómo se hacía antes, ¿verdad? Pero a mí me gustaría darle gracias a todos los participantes y presentadores. Pues tuvimos unas 50 preguntas que entraron en el chat. Vamos a tratar de responder a las cuales se pueda. Pero quiero regresar ahorita a Gary Giardini para que pueda concluir con esta sección. Gracias a todos. Y me gustaría darle gracias a nuestros presentadores el día de hoy por compartir su perite, su conocimiento en este proceso. Quedó bien claro del nivel de interés y preguntas que recibimos el día de hoy. Y ese es un tema que va a necesitar y va a merecer enfoque continuo. Sabemos que el mundo sigue cambiando y hay muchas preguntas. Así que tenemos la esperanza de que podamos continuar con esta conversación. Tal vez este viernes en nuestra sesión de almuerzo y aprendizaje, que sería el día viernes 14 de las 12 a la 1 de la tarde. Es una oportunidad para poder tener la sesión interactiva y responder algunas de las preguntas que vosotros tengan con respecto a la reintegración. Así que es una oportunidad excelente, pero aún así vamos a hacer lo mejor de nuestra parte para poder proporcionarles información. Sé que hubo muchas preguntas con respecto a nueva política y con respecto a la iniciativa de City of the Thrive. Y aunque esa iniciativa no menciona específicamente la política, claro, queremos hacer el esfuerzo de compartir recursos y educar a la gente en cuanto se pueda, de parte de la DDS o la Comisión de Licenciatura. Claro, puede acceder también a las materiales del día de hoy en nuestro sitio web, disabilitythriveinitiative.org. Y también vamos a incluir los recursos en esta página relevantes a la conversación que tuvimos el día de hoy. Y claro, puede enviar un correo electrónico a signup.disabilitythriveinitiative.org para recibir actualizaciones. Y solamente quería recordarle a todos el día de hoy que sí ofrecemos por medio de esta iniciativa Disability Thrive nuestro servicio o nuestro centro de servicios de apoyo, lo cual es asistencia gratuita uno a uno para el acceso y la entrega de servicios alternativos. Es apoyo para, disculpe, para clientes, para personas a quienes apoyamos, miembros de su familia y también a proveedores en cuanto estamos tratando de averiguar cómo usar esos servicios híbridos o alternativos, ¿verdad? Para apoyar a esas personas con discapacidades. Ofrecemos servicios de apoyo directo o podemos conectarle con un consultor para responder a sus preguntas. Cualquier de esas preguntas se puede hacer por medio de support.disabilitythrivenitiative.org o simplemente vaya a nuestro sitio web y verá el enlace para poder pedir una consulta gratis. Sepa que es un recurso gratis que ofrecemos a todos por medio de la iniciativa Disability Thrive. Y por fin, solamente quiero mencionar nuestro próximo seminario web que será el día 26 de mayo a las 3 de la tarde, lo cual va a enfocarse en fortalecer la salud mental por medio de empatía y comprensión. Sabemos que el COVID-19 le ha impactado severamente a muchas personas y su salud mental y vamos a enfocarnos en ello durante esta presentación. Así que esperemos que nos puedan acompañar, por favor. Le damos gracias que pudieron acompañarnos el día de hoy. Gracias a Pathpoint y HGH por estar aquí el día de hoy. Todo está en nuestro sitio web, en el disabilitythrivenitiative.org. De nuevo, todo está disponible en el sitio web. Les agradecemos su participación el día de hoy y esperamos verlos en breve otra vez. Muchas gracias. Gracias. Gracias.